Hola, bienvenidos al taller de hoy con DataShare de Encontrando y Utilizando Datos a Nivel Comunitario en DataShare y Otras Fuentes. Soy Nicole Lesson, soy una de las consultoras locales que junto con Nicole Young facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Invecciones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia o Core, y nosotros vamos a ser sus presentadoras este día. Como usted puede escuchar, la sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación en español y Cella Carrasco está proporcionando interpretación consecutiva en este momento y también será quien traducirá los comentarios y preguntas por escrito en el chat. Y muy pronto vamos a cambiar la interpretación simultánea que será proporcionada por Cella Lorne. Y también nos acompaña hoy Eva Hawke, quien es la experta en DataShare y que nos estará ayudando a responder cualquier pregunta que tal vez tengan sobre esta plataforma. Y le voy a dar la palabra a Nicole Young que nos pueda dar una vista general de Core TV. Otra vez, Core significa el colectivo de resultados basados en la evidencia y es tanto un modelo de financiación y un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativos para todas las personas en el condado de Santa Cruz usando un impacto colectivo que responde a las necesidades de la comunidad. Por muchos años de colaboración y aportes y perspectivas de muchos colegas y el gobierno local, filantropía, organizaciones sin fines de lucro, grupos comunitarios, hemos creado estas declaraciones de misión y visión que considera que sea un movimiento y un proceso con la equidad al centro. Cuando decimos salud y bienestar equitativos, queremos decir que todas las personas a lo largo de la vida tengan oportunidades equitativas de experimentar estas ocho condiciones, condiciones de Core interdependientes, de modo que los resultados no sean predecibles por mejor o peor, por raza, etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio y muchos otros tipos de dimensiones de diversidad e identidad social. Cuando consideramos a Core de esta manera, modelo de financiación y como movimiento, nos da un marco para alinear prioridades, programas, políticas, financiación, tocante unas metas comunitarias para crear estas condiciones de Core. La equidad está al centro de este diagrama para ilustrar que tenemos que examinar y abordar nuestras creencias, prácticas y estructuras y todos los niveles individual, organizativo y sistémico, porque es lo que muchas veces perpetúan las mismas inequidades que estamos decididos a eliminar. Y quiero tomar un momento para mostrar y señalar la declaración de equidad que se adoptó recientemente por el condado y está mencionado en la solicitud o sea la RFP o algunas de las frases que tenemos aquí en proceso transformador, un apoyo inquebrantable, dignidad y compasión, aseguró oportunidades intencionales y acceso. Todo esto muy consistente con la misión y visión de las inversiones de Core. Y en la próxima diapositiva van a ver la definición de equidad que está incluida en la RFP en el glosario que empieza en la página 49. Y esto es algo que queremos tener en mente a medida que tenemos estos talleres, a medida que ustedes piensan cómo van a responder a las preguntas en la solicitud, porque van a ver una y otra vez en la RFP en la solicitud, se les va a pedir que respondan a cómo su programa propuesto va a tratar con la inequidad. Y los talleres como el día de hoy, así como otros institutos, eventos como las pláticas de un café, se ofrecen por lo que llamamos Instituto de Innovación e Impacto. Es como la rama de aprendizaje donde ofrecemos una variedad de capacitación, ayuda técnica y otras oportunidades de aprendizaje para las personas de todos los sectores, para fomentar el conocimiento, las habilidades y los sistemas necesarios para cumplir con nuestra visión colectiva de una comunidad equitativa, próspera y resiliente. Y esperamos que todos ya saben esta información, pero queremos repetirla. Usted puede encontrar información sobre la RFP en un par de lugares, tanto en el sitio web del condado, en la página de servicios generales, así como el Departamento de Servicios Humanos. Es un solo lugar donde puede encontrar toda la información que se necesita. Y también queremos señalar algunas fechas clave. Estamos dando capacitación y ayuda técnica hasta la fecha de entrega. El Departamento de Servicios Humanos recién publicó el primer documento en su sitio web. Lo hicieron el viernes pasado y el segundo documento se publicará el día 8 de julio. El último día para presentar preguntas a ese correo es el 1 de julio. Y la fecha de entrega de las solicitudes es el día 2 de agosto. Y voy a hablar más sobre esto en un momento, pero ya están conscientes en esta financiación. Hay ciertas condiciones de correo que sean priorizadas para los fondos de RFP. Va a haber otro proceso aparte en cuanto a la vivienda y alojamiento estable. Aún todavía no hay actualizaciones, así que todavía no tenemos respuestas a esas preguntas tocante a cómo va a ocurrir eso. Pero lo que sí podemos hacer, estamos aquí para ofrecer, es toda una serie de talleres y ayuda técnica durante todo el periodo de solicitud. Nicole Lesson, nuestra colega Cristal Caballero y yo seremos las proveedoras de ayuda técnica. Algunos de estos, ustedes ya lo han escuchado. No podemos decirle que si debe solicitar o bajo cuál condición debe solicitar o cómo diseñar su programa para tener mejor transar, no le podemos decir porque no sabemos, no conocemos sus programas, no sabemos cómo los revisadores van a dar la puntuación. Aparte de lo que es la rúbrica de puntuación, estamos aquí para proveer orientación, apoyo, recursos y herramientas para ayudarles a pensar sobre cómo quiere solicitar ciertos conceptos o herramientas que se mencionan en la RFP. Y lo hacemos por los talleres estructurados, como el día de hoy, que tiene presentación y contenido. Y también por horas de oficina más informales. Usted viene con su pregunta, si vamos a hablar juntos con las otras personas que se presenten. Y hay sesiones más individualizadas, donde puede tener hasta dos sesiones por cada solicitud, ya sea con Nicole o Cristal o conmigo. Y podemos hablar sobre sus preguntas, ayudarlos a pensar, tener una lluvia de ideas, si eso les es útil. Sugerimos que si tiene interés en las sesiones de ayuda técnica, que se inscriba ahorita para la sesión inicial, hasta entre ahora y el 8 de junio, tenemos varias opciones y fechas. Inscríbase para su primera sesión ahora y vamos a trabajar con usted para citar la segunda, para que no todo esté acumulado al final. Eso es suficiente sobre el entrenamiento. Bueno, vamos a hacer una breve encuesta antes de comenzar con la agenda y el contenido para el día de hoy. Entonces, queremos tener una idea, dado el tema del día de hoy, cuántos datos a nivel comunitario de cualquier fuente están disponibles para su proyecto. Hay mucho, solo tienen que revisarlo y ver lo que es relevante o algunos activamente están buscando más o se siente, o realmente no hay mucho o no lo sabe. Y realmente están en el estado inicial de explorar la perspectiva de los datos para su proyecto. Vale, parece ser que las respuestas han llegado. Voy a terminar con la encuesta y podemos ver los resultados. Bastantes de ustedes dicen que tienen algunos, han encontrado algunos, pero activamente están buscando más. Una persona que tiene mucho y eso es maravilloso. Van a ver más adelante, les vamos a pedir sugerencias si tienen otras fuentes aparte de DataShare, si gusta compartirlo. Y algunos dicen no mucho hasta ahora y están buscando más. A lo mejor hoy produce algunas ideas que les serán útiles. Gracias por hacer la encuesta. Esta es la agenda del día de hoy. Recién terminamos la vista general de Core. Voy a revisar un poco para orientarnos a las preguntas en la RFP o que específicamente piden los datos a nivel comunitario. Y también van a ofrecer una revisión de las condiciones de Core y en algunas de las horas de oficina que hemos tenido, si los puedo comprender lo suficiente para poder seleccionar bajo cuál voy a solicitar. Pero la mayoría del tiempo del día de hoy se va a enfocar en ideas y consejos y recursos para encontrar datos para apoyar su declaración de necesidades y fortalezas en su solicitud, así como algunos consejos para citar y los recuentos de caracteres, caracteres, algunas pautas para dar sentido a sus datos a medida que estén formulando el caso para apoyar su programa y al final cualquier pregunta y próximos pasos. Entonces, una revisión muy rápida de la estructura de la solicitud está dividido en estas secciones. Ya las conocen, espero, algunos de estos componentes y los puntos que se asignan y el posible máximo que se puede otorgar a cada sección. Y la parte en que nos vamos a enfocar es la declaración de necesidades y fortalezas. Ahí hay una pregunta explícita que le pide describir sus datos y citarlo. ¿Nos vamos a enfocar en eso el día de hoy? Recomendamos que siga volviendo a la escala de puntuación para realmente comprender lo que los revisadores les van a decir que deben de buscar a medida que están haciendo las puntuaciones. Siempre sugerimos que se considera una respuesta ejemplar y eso lo van a ver en la rúbrica de puntuación. Está dividido. Hay varias cosas que van a estar buscando los revisadores a medida que redacten su propuesta. Fíjense en la pregunta, su respuesta, comparándolo a la rúbrica y fíjense si contestó todas las partes. Ese es nuestro consejo. Siga volviendo a la escala de puntuación. Y la solicitud misma en cuanto a la sección bajo la declaración de necesidades y fortalezas. Y la próxima van a ver la pregunta cuatro. Esta es la que pide que específicamente describa cómo las inequidades contribuyen a la necesidad, desafía o tema en que su programa va a tratar y quién va a impactar. Y como parte de contestar esa pregunta, va a tener que incluir e identificar datos relevantes de fuentes secundarias como las de DataShare u otros sitios web. Datos secundarios de DataShare u otros sitios web. Y o fuentes primarias como gentes con quien usted ha hablado. Puede ser personal, participantes, puede ser la comunidad en reuniones comunitarias o grupos de enfoque. Y una de las claves aquí es asegurarse que las necesidades, desafíos o temas estén relacionados a la condición de CORE y la declaración de impacto que usted ha seleccionado. Y la próxima muestra esto en español, a caso de que usted esté involucrando a miembros o participantes en su proceso de planificación y para que puedan ver de qué se trata. Y la próxima es la pregunta número 5, es la parte de la declaración de necesidades y fortalezas y donde se describen las fortalezas o bienes que se pueden aprovechar. Y aunque esta pregunta no dice incluir datos, pero este sería un buen lugar para incluir datos sobre las fortalezas y bienes, aunque venga de fuentes secundarias como DataShare u otros sitios web o fuentes primarias como grupos de enfoque o la comunidad. Y van a ver la misma pregunta en español. Y ahora otra vez vamos a revisar y espero que esto les suente conocido y estoy repitiendo lo que ya saben, pero vemos que siempre es bueno repetirlo y mostrarlo de una forma un poco diferente, porque es realmente crítico antes de profundizar demasiado en su redacción, que esté bien claro en cuanto a cuál condición de condición van a solicitar y han pensado sobre, así es como voy a conectar los puntos entre las condiciones, su programa y las condiciones de core. Van a ver en esta próxima, esto es todo junto, todas las ocho condiciones de core, la gráfica que mostramos que no solo muestra las ocho condiciones de core y lo que como se llama cada una, pero las niñas quebradas que conectan todos los íconos, es muy importante en cuanto a demostrar y comunicar qué tan interconectadas e interdependientes son estas condiciones de core, aunque el condado solo ha seleccionado tres de las condiciones de core para este ciclo de financiamiento, para este ciclo de financiamiento, para esta RFP actual, es importante recordar qué tan conectadas están todas. Entonces, la declaración de impacto, lo que ven aquí son versiones en breve de las declaraciones de impacto bajo cada condición y hay entre tres a cinco impactos para cada condición, las que sean priorizadas están en la letra de molde oscura y van a ver en la próxima la misma información en español. Y voy a enfocarme en la condición en las que se han seleccionado y priorizadas para esta RFP actual porque lo que tenemos en estas diapositivas muestra o provee la definición amplia de lo que significa cada condición de core el aprendizaje y educación de por vida, eso, educación y aprendizaje de alta calidad desde el nacimiento hasta el final de la vida. Básicamente, el grupo de edad ya está en la condición de core desde el nacimiento hasta el final de la vida, todas las edades. Y para esta RFP, el impacto priorizado se trata de acceso equitativo a oportunidades de educación y aprendizaje de alta calidad. Entonces, la idea es que para poder llegar a los otros impactos después sobre el logro educativo o de carrera, lo primero es acceso a las oportunidades de aprendizaje. Este ha sido priorizado para este ciclo de financiamiento. Cuando se trata de las familias prósperas, todo necesita tener entornos y relaciones seguros y enriquecedores que promueven la salud y el bienestar óptimos entre todos los miembros de la comunidad a través de las generaciones. La familia, cómo se identifique la familia en todas las generaciones. Y que para esta, este RFP en particular, los impactos que han sido priorizados, el aumento en la resiliencia de niños y jóvenes y entre las personas mayores y adultos que dependen de otras personas. Y en el documento de preguntas y respuestas, los niños y jóvenes del nacimiento hasta 24 años, personas mayores son 60 años y más, y adultos que dependen de las otras personas adultos de 18 a 60 años que tienen condiciones físicas o mentales que les hace difícil vivir ellos solos que necesitan algún apoyo para hacerlo. Y con los ambientes saludables, en cuanto a la condición de CORE, un ambiente natural limpio, seguro y sustentable y un ambiente e infraestructura construida que apoya la salud y el bienestar. Entonces, son muchas palabras, un poco de jerga, pero piensa del entorno o ambiente, cosas que existen en la naturaleza o y o cosas que han creado por los humanos. Eso es lo que significa la infraestructura construida. Entonces, la Declaración de Impacto habla sobre diferentes entornos, los que han sido priorizados. Es el que se enfoca en espacios recreativos, seguros, asequibles y accesibles. Si pensamos de ello ampliamente, puede incluir el ambiente natural, los bosques, ríos, etc. O el ambiente construido como centros de recreo, renderos para las bicicletas. Uno puede pensar sobre espacios recreativos de una manera flexible. Entonces, queríamos revisar todo eso y refrescar sobre las declaraciones de impacto porque se presentaron varias preguntas al condado sobre qué tan ampliamente la amplitud o la restricción se interpretarán las condiciones de CORE y las declaraciones de impacto. Y hubieron varias preguntas si o hasta qué punto un programa debe alinearse a los indicadores en el tablero de CORE, el menú de resultados de CORE y DataShare. Y la respuesta que dio el condado es que le corresponde al solicitante demostrar la conexión entre la condición de CORE y la declaración de impacto seleccionada y su propuesta. Y los indicadores que figuran en el sitio web en DataShare bajo cada una de las declaraciones pueden incluirse en sus propuestas, pero no deben considerarse la única fuente de datos e información. No se requiere usar los datos en DataShare. Y es eso en lo que nos vamos a enfocar para mostrar cómo encontrar los datos que pueden ser relevantes a su propuesta, pero también a dónde más pueden buscar dependiendo de lo que necesitan en DataShare. Y con eso, le voy a dar la palabra a Nicole. Gracias, Nicole. Entonces, como revisó Nicole anteriormente, las preguntas 4 y 5 en la RFP le piden usar datos cualitativos y cuantitativos para documentar las inequidades e identificar y describir las fortalezas, las necesidades, fortalezas, las declaraciones que Nicole revisó. Entonces, hoy vamos a compartir algunas herramientas y consejos para encontrar datos en DataShare. No es el único lugar donde buscar y no es requerido que utilice DataShare. Si los datos relevantes a su programa están en otro lugar. Es solo un punto de inicio y si le ayuda, pues qué bueno. Y si no, busque otras fuentes. Y otro recordatorio que estas preguntas 4 y 5 en la RFP es donde uno empieza a presentar su caso, a contestar por qué está haciendo usted su programa en primer lugar. Y es una oportunidad de demostrar de lo que usted sabe, lo que usted sabe en cuanto a las necesidades de la comunidad, cuáles fortalezas y bienes son parte de la ecuación y cómo la equidad tiene un rol. Usted está planteando el fundamento para los revisadores para hacerles saber cómo su idea o programa está en una muy buena posición para tratar con estos desafíos, pero hay un límite de caracteres. Y el desafío en este RFP es enfocarse en la información más relevante. Así que esperamos que esto le dé algunas ideas de cómo hacerlo. Entonces, vamos a empezar con qué son los datos a nivel comunitario. La RFP en el glosario, comenzando en la página 49, tiene una definición de indicadores a nivel comunitario. Es una cualidad o un estado específico que puede medirse en un grupo de población, comunidad o área geográfica en lugar de un individuo. Esa frase en paréntesis, en lugar de un individuo, es clave aquí. Es más amplio de lo que esté pasando en un solo programa y está tratando de monitorear lo que esté pasando en toda una comunidad, más de lo que cualquier agencia o programa puede lograr ellos solos. Y es importante porque no solo depende de usted o su programa para hacer cambios en estos indicadores como los que están viendo en DataShare, pero deben de describir cómo su programa o actividad y resultados van a contribuir a esas mejoras a nivel comunitario o los indicadores a nivel comunitario que se relacionan a las condiciones de CORE y declaraciones de impacto que ha seleccionado. Altamente recomendamos hacer este ejercicio de hacer la teoría de cambio o el modelo de lógica para su programa que cubrimos en un taller anterior. Y Gisela va a poner el enlace en el chat porque le puede ayudar a organizar las ideas y dónde su programa encaja en estos indicadores comunitarios más amplios. Para hacer una prueba de lo que describimos, ¿cuáles de estos creen ustedes son datos a nivel comunitario? Tenemos algunas opciones. El porcentaje de niños en el condado de Santa Cruz con una visita al dentista en los últimos 12 meses. El número de niños que visitaron a un dentista en cierto código postal. Las visitas dentales ofrecidas en un año en cierta clínica, esta es inventada, Healthy Smiles. Y el número de proveedoras de salud bucal en California. ¿Cuál de estos cree usted que son indicadores a nivel comunitario? ¿Alguien quiere levantar la mano o quizá ofrecer algo en el chat? Un recordatorio que estamos trabajando con la definición en la RFP, una calidad o algo que se puede medir en cierto grupo de población en lugar de un individuo. O si es más fácil, es uno que no es un indicador a nivel comunitario. ¿Alguien quiere contribuir? ¿El número de? ¿Uso Lynn? Nicole. Yo soy Cheryl. Muchos de esos, pero el último definitivamente de todo el estado de California no es local, o sea, a nivel comunitario. Sí, lo siento, no a nivel comunitario. Así es. Y tiene acuerdo, sí, ¿alguna gente está de acuerdo? De Lynn y Liz. Entonces, déjenme presentar el caso para las visitas que se ofrecen en cierta clínica, porque eso no es a nivel comunitario, porque es una sola clínica. El denominador, el número de gente que puede necesitar tratamiento en la clínica sería un indicador a nivel comunitario. Y yo espero que pudiera ser un argumento que un área geográfica así tan amplia como un estado se pudiera considerar. La idea es más amplio, más amplio que un programa, más amplio que cierta programa o clínica, el contexto en el cual usted provee sus servicios. La gente que usted está sirviendo son un subgrupo de alguna comunidad más grande y los indicadores a nivel comunitario quieren saber cuál es el contexto más amplio. Y en ese sentido, podemos hablar sobre ello y seguir discutiendo, pero el número de proveedores en un estado se considera un indicador a nivel comunitario para el estado, porque da el contexto para la escasez de proveedores o la escasez de servicios. ¿Tiene sentido? Sí. Otra vez, cuando estén considerando estos datos a nivel comunitario en DataShare o en otro lugar, trate de pensarlo más ampliamente que su programa o servicio, pero que afecta su programa o servicio. Están vinculados. Está tratando de con ese indicador comunitario, pero ustedes solos no son responsables por resolver esto en la comunidad o en el estado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, háganos saber en el chat o levante la mano si esto aún es algo confuso. Nicole, solo un punto de aclaración. Cuando hacen la pregunta, yo hice una suposición que quiero revisar. Mi suposición fue que estos fondos vienen del condado de Santa Cruz, también viene de la ciudad de Santa Cruz. Y mi suposición es que ellos iban a encontrar datos muy interesantes que impactan esas áreas. ¿Eso es una suposición correcta? Los fondos son locales, el condado y la ciudad, y absolutamente cuán más local los datos que puede usted mostrar para demostrar la necesidad para su programa, cuanto responde su programa a necesidades locales, pues tanto mejor, pero también es verdad que a veces no tenemos datos locales para todo. Y a veces las cosas como datos del estado son relevantes para el programa que estamos tratando de crear o implementar. El hecho de que haya un punto de datos estatal, si hay una versión local, pues absolutamente use los locales si puede, pero no siempre está disponible y aún es relevante si hay datos a nivel estatal. Y déjeme decir, explicar mi situación, hemos elegido, tenemos datos regionales, pero usted dio un muy buen ejemplo. Hay una falta de recursos disponibles en el estado. Hay una falta de recursos en conexión en la región y muchas veces terminamos sirviendo a otros condados. La suposición que mencioné antes, no hemos incluido ese tipo de información y ahora me pregunta que si debemos hacerlo y a lo mejor esto es verdad para otras gentes aquí. Hay una pregunta, le repito, Cantia, asegurar de que ustedes estén sirviendo primeramente que estén localizados en el condado de Santa Cruz y sirviendo a los residentes del condado de Santa Cruz. Esa es una suposición justa, hicimos esa suposición porque es muy céntrico a Santa Cruz. Yo no he puesto muchos datos, pusimos algunos datos nacionales porque hay cosas que están pasando con la comunidad LGTBQ+, y pero yo he evitado algo más allá del condado. Gracias por mencionarlo. Creo que hay diferentes maneras de usar los datos más amplios, regionales, estatales, nacionales. Y si usted dice que esta es una condición más amplia a la cual estamos tratando de responder aquí en el condado. Esa es una manera de plantear el programa. Pero otro tema es a quienes están prestando servicio y quién aparece en su puerta para servicios. Y es ahí donde se debe de ser súper local. Muy buenos puntos. No son mutuamente exclusivos. El contexto más amplio y los servicios. Sí, muy buenos puntos. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí, y es por eso que estamos pasando tiempo en cada una de estas secciones de la RFP en este detalle, cantidad de detalle. Porque es difícil ofrecer orientación universal, porque cada programa es único y diferente. Y por último, lo que le estamos diciendo es, esperamos que estos recursos y herramientas sean útiles, pero no nos podemos decir qué deben de hacer con ellos. Esto es muy útil y es muy útil poder hacer las preguntas que solo he tenido yo en la cabeza y ya van dos veces que esto ha ocurrido y lo agradezco mucho. Y a todos que estén en la llamada, que pueden, estén escuchándolo como una grabación, trabajar con estas preguntas puede tomar mucho tiempo y aún puede ser frustrante, pero es importante y le va a ayudar. Le va a ayudar a definir su programa, articular lo que están tratando de hacer dentro de la RFP. Y ojalá y será útil para otros esfuerzos de financiamiento también. Pero cuando está en duda, siempre vuelva a la escala de puntuación y ver cómo su propuesta concuerda con los elementos. Y siga haciéndolo y en diferentes momentos en su proceso. Porque hay veces lo podemos interpretar de modo diferente la segunda, tercera, cuarta vez que lo vemos. Por favor, sigan compartiendo preguntas y comentarios en el chat. Entonces, también queríamos enfatizar que cuando decimos datos, significa tanto cosas cuantitativas que se pueden contar o cosas cualitativas que se describen. En un taller anterior, hablamos sobre los datos cuantitativos, le permite contestar preguntas. ¿Cuánto de algo se hizo? ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas personas se beneficiaron? ¿O qué tan seguido lo hicieron? Diferentes sesiones o actividades del programa. Pero cuando estamos hablando de datos a nivel comunitario, también podemos usar datos cualitativos. ¿Cuánta gente o qué porcentaje del porcentaje esté experimentando una cualidad o estado de bienestar o la ausencia de ello? El porcentaje de cambio con el tiempo es una manera de usarlo. O los porcentajes de diferencias entre grupos, disparidades, cuando se dividen los datos por raza, etnicidad, o género, o área geográfica. Y esto puede ser información muy importante, los recuentos, pero también los datos cualitativos que le ayudan a explorar preguntas con más matices. ¿Por qué participa la gente o no participan en sus programas? ¿Y por qué algunos servicios o enfoques funcionaron para algunas personas y no otras? ¿Cómo sus servicios y programas pueden volverse más accesibles? ¿O qué tan bien pudieron entregar estos servicios? Cuando se trata de datos a nivel comunitario, aún podemos usar datos cualitativos para comprender por qué existe cierta inequidad y cómo ocurre el cambio. Y también para comprender las experiencias de los participantes y la voz más amplia de la comunidad tocante a lo que estamos aprendiendo sobre nuestro programa. Entonces, un lugar para aprender sobre los datos a nivel comunitario y encontrar datos que pueden ser relevantes a su programa, es el menú de resultados de Core Data Share. Es una herramienta que está, voy a hacerlo rápidamente en mi pantalla en un momento y Gisela va a poner los enlaces en el chat si usted quiere también hacerlo por su cuenta. Y todos estos enlaces se les van a proporcionar después del día de hoy. Si es un poquito demasiado rápido, no se preocupe porque va a tener tiempo de explorarlo por su cuenta. Entonces, déjeme hacer eso. A ver un momentito. Déjeme cambiar. Ok, entonces espero que estén viendo una pantalla que es la página inicial de Data Share y algunas cosas para señalar. Como pueden ver, hay un botón que dice los indicadores nuevamente actualizados porque Data Share siempre y continuamente está mejorando casi diario y cambiando. Y también puede ver usted todo este material en español al hacer clic aquí en este botón o sino el botón de traducción que le da otras opciones de idioma aparte de español. Pero para llegar al menú de resultados de Core, la manera más rápida para mí es oprimir la pestaña de progreso local y luego hacer clic en el menú de resultados de Core y ver. Esperamos esta gráfica muy conocida y otros materiales sobre Core y si desliza, va a ver el menú de resultados que revisó Nicole anteriormente con los indicadores, los impactos, las declaraciones de impacto. Esto se puede hacer clic para mostrarle cómo puede funcionar esto, estas estas tres a cinco declaraciones de impacto bajo cada condición de Core. Vamos a empezar a trabajar con estos, vamos a empezar a trabajar con estos, vamos a ir al aprendizaje y educación de por vida. La primera y acceso equitativo a educación y a oportunidades de aprendizaje equitativo. Y bajo esto, este impacto, vamos a enfatizar la diferencia entre la declaración de impacto que son más amplias y los indicadores que son más específicos. Pero bajo la declaración de impacto, que es una de las opciones que usted puede solicitar en esta RFP, va a haber algunos indicadores como acceso a oportunidades equitativas. asequibles de calidad y este tiene varias maneras que usted puede explorar este indicador, incluyendo la pestaña que dice vea más datos. Quiero decir otra vez, estos indicadores, si les son útiles a su programa y lo que están tratando de hacer, qué bueno. Pero si no, y usted, si tiene que encontrar otros, está muy bien. No se requiere que los utilice y no está limitado a estos. Pero si usted encuentra, si encuentra indicadores, los indicadores tienen más latitud. Si le ayudan, pues qué bueno. Y si no, vamos a encontrar, hablar sobre maneras de cómo encontrar otros. Vamos a hacer clic en donde dice ver más datos. Y ahora puede ver a medida que empezamos a profundizar y a explorar estos indicadores en más detalle, podemos encontrar uno que habla sobre niños que están en familias trabajadoras que no tienen cuidado infantil con licencia. Y otra vez, voy a hacer clic en la pestaña que dice ver más datos. Y voy a señalar algunos aspectos de las páginas de indicadores en DataShare, esta u otras. Tienen algunos elementos en común y a veces tienen más disponible que otras, así que puede variar. Pero si deslizamos aquí, usted puede ver, por ejemplo, tienen un periodo de medida, ojalá y lo puedan ver. Aquí es 2021 y eso le dice qué tan recientemente o qué tan reciente son los datos recolectados y recopilados. Uno de los ventajas en DataShare, si algo está aquí, es porque es el más reciente disponible. Puede que no sea el más reciente para sus propósitos, pero si usted va a buscar en diferentes sitios web, no va a encontrar una versión más actualizada. Y yo encuentro eso que me hace sentir mejor y también puede encontrar en las páginas de indicadores, puede encontrar una definición exactamente lo que se está midiendo. Aquí puede encontrar más información sobre por qué es importante, que le puede dar información, que le puede ser útil para formular su caso o conectar a los impactos. También puede encontrar algunas comparaciones con el tiempo, puede ver de dónde vinieron los datos originalmente y si hay datos disponibles por un subgrupo, en este caso por el tipo de instalación, un centro de cuidado infantil opuesto a un hogar de cuidado infantil. A veces está disponible por raza, a veces está disponible por raza, etnicidad, género, pero no siempre. Así que es simplemente un lugar que puede buscar. Y si usted sigue deslizando, DataShare sigue dándole más para explorar. Puede ver algunos otros indicadores relacionados a este que puede o no pueden ser parte del menú de resultados. Una lista más corta, puede empezar a explorar los otros que están en DataShare, puede ver otros recursos aquí. Hay algunos informes, evaluaciones, otras oportunidades para fondos, quizá algunos planes del condado que le pueden dar algunas ideas, juegos de herramientas, indicios, a otras cosas que puede explorar. Esta es la sesión que es como un pozo. Hay muchas cosas que usted puede seguir explorando. Una vez que llegue a un indicador, vea que si estos diferentes aspectos son relevantes para usted y su programa. Y si no, siga deslizando para ver si hay un lugar más relevante. Este es uno para el aprendizaje y educación de por vida. Ahora vamos a volver al menú de resultados de CORE. Siga deslizando. Y vamos a ver el primer impacto en familias prósperas y estas declaraciones más amplias. Usted puede hacer clic y dos de estas tres están la resiliencia entre los jóvenes, niños y jóvenes y sobre las personas mayores y dependientes. Los niños y jóvenes han sido definidos hasta la edad de 24 y los adultos mayores, más de 60 años, los adultos dependientes que están tratando de vivir, dependen, puede ser cualquier edad adulta. Vamos a ver los niños y jóvenes, vamos a hacer el mismo proceso. El área de impacto que se le pide a que se conecte es esta aquí. La resiliencia aumentada de niños y jóvenes. Los indicadores son unos que son parte del menú de resultados de CORE, pero no está limitado o obligado a usar estos. Pero vamos a decir que ustedes quieren ver la conexión de jóvenes a las escuelas. Vamos a ver más datos que sean relevantes a eso. Y otra vez en este, todas las mismas cosas que dijimos antes, el periodo de medida de qué tan recientemente ha sido actualizado. Pero en este, usted puede ver a opuesto del que vimos anteriormente. Este sí tiene subgrupos de género. Esto puede que le interese dependiendo de su programa. Y hay muchos más que usted puede explorar en cualquiera de estos, pero queremos destacar algunas maneras de explorar recursos. Vamos a decir que estamos trabajando en un programa para personas mayores y adultos dependientes. El área de impacto 3, aumento de resiliencia entre personas mayores y dependientes. Los indicadores puede que sean relevantes o no, pero si son relevantes, úselos y si no, puede usar otros. Y aquí vamos a fijarnos en el aislamiento geográfico. Vamos a hacer clic en ver más datos. Y ahora tenemos algo que es específico a las personas más de 65 años que viven solos. Y me fijo en la fuente de los datos, el periodo de medida, etc. Y este también tiene muchos otros lugares donde se puede fijar y tiene otras divisiones por región, lugar de ascenso, código postal, área de ascenso. Y este puede que sea posible 65 y más, pero la definición del condado es más de 60. Si usted está usando datos que tiene una definición diferente o rango o algún otro aspecto que sea diferente del RFP, tome nota de eso y sea claro de que si está gustando estos datos, cómo afecta su programa. Quizá estén sirviendo al mismo grupo o quizá no tenga precaución en cuanto a cómo concuerdan. Vamos a hacer uno más. Vamos a hablar de los ambientes saludables. Y como mencionó Nicole, el área de impacto en que se enfoca es espacios recreativos, accesibles, asequibles y seguros. ¿Cómo se conecta a ello? Eso depende de usted. Pero si cualquiera de estos indicadores le es útil, pues qué bueno. Y si no, no se requiere utilizarlos o esté limitado a ello. Pero dado que estamos aquí, el acceso a oportunidades para hacer ejercicio. Entonces, este es uno de los indicadores que no tiene divisiones que nos pudiera interesar, no está disponible. Y esto va a ocurrir con diferentes tipos de datos. Algunos vienen de varias fuentes, así que van a variar en cuanto a cuántas divisiones o qué tan recientes son. Y en este, aparte de eso, notamos algo que pueden que vean en otros indicadores. Esta línea quebrada está diciendo que la metodología tocante a cómo fueron recopilaron los datos, cambiaron. Quizá usaron una definición diferente, una encuesta diferente, tenga cuidado sobre llegar a una conclusión sobre esta línea de tendencia, porque los datos se recopilaron de una forma diferente que pueden afectar la dirección o el ámbito de ese cambio. Así que tenga cuidado con eso en sus indicadores. Déjeme volver a las diapositivas. Entonces, también en Datashare, pero separado del menú de resultados de Core, puede encontrar otras cosas que sean relevantes a su propuesta. Y nos falta un poquito de tiempo y quiero preservar tiempo para preguntas. Voy a decir que en Datashare, usted puede fijarse en los indicadores, su totalidad, por el nivel de sitio, cuáles pueden estar disponibles por esos subgrupos. También pueden ver diferentes tableros que recopilan información sobre el bienestar comunitario en la página de progreso local. Y puede ver algunas fuentes, pueden ver acceso a salud bucal, el plan comunitario, todo esto. Y hay áreas destacadas que pueden ser relevantes a su programa. Y puede que esto les sea útil para esta RFP, no solo para esta, pero para otros también. Para que ustedes sepan que hay mucho más para explorar en Datashare. Y también puede tratar de poner su término de búsqueda como un indicador y a ver a dónde le lleva. Hay mucho, mucho para encontrar en Datashare. También se puede fijar en los datos demográficos. Hay mucho disponible posiblemente por área geográfica y diferentes características demográficas. Algunos de estos los provee claritas, que pueden ser diferentes de otras fuentes, que pueden ser diferentes de los datos del censo o de los datos comunitarios. Tenga cuidado cuando vea diferentes fuentes de diferentes años, cuando explique qué tan reciente es, para que los revisadores no se confundan entre las diferentes fuentes de recursos o de datos que usted está utilizando. Y vamos a hablar sobre cómo citar los datos en cuanto al recuento de caracteres. Brevemente voy a revisar algunas otras fuentes en que nosotros confiamos cuando pensamos sobre las condiciones de core para el aprendizaje y educación de por vida. Estos enlaces los va a recibir en el chat y después de la sesión de hoy. Estos son algunos de los portales que le pueden dar muy buenos datos con diferentes grados de especificidad. La Oficina de Educación del Condado, la Encuesta de Niños Saludables de California, la colaboración de datos educativos y Kids Data. Tienen muy buenos recursos sobre educación y para los adultos mayores o la población de la edad universitaria. Tenemos algunas sugerencias, California con Feeds, el sistema de colegios comunitarios reúne muchos datos sobre cómo la gente hace transiciones a diferentes carreras. El Workforce Santa Cruz County sobre la fuerza laboral y el Departamento de Desarrollo de Empleo. Muchos datos estatales. Para familias prósperas, a lo mejor han escuchado anteriormente este marco muy útil, el par de ACES, que se trata con las experiencias adversas de la niñez y entornos adversos. Este es un modelo que aprendimos hace varios años del Centro de Resiliencia Comunitaria, una manera de comprender algunos de las raíces de racismo sistémico y supremacía blanca que vemos en las comunidades y cómo describir los vínculos entre las raíces y las consecuencias de ellos. Dado que la RFP habla sobre equidad, inequidad y les pide ser explícitos sobre eso, eso puede ser una manera de pensar sobre esto, la manera en que ciertos términos o datos pueden producir una conexión entre las cosas estructurales y las consecuencias que su programa está tratando de tratar. Lo compartimos como un recurso, aquí está en español también. Y para ejemplo, si usted está trabajando en la condición de familias prósperas, quizá quiera ver fuentes de datos sobre las experiencias adversas o entornos adversos para cualquier grupo de edad o puede pensar sobre la resiliencia, la terminología de resiliencia. Y aquí está en español. Y solo queremos señalar que estos aspectos de resiliencia comunitaria y los sistemas equitativos e informados por el trauma son muy semejantes a otras condiciones de CORE no priorizadas en la RFP, pero el marco enfatiza qué tan interconectadas están, con que use este marco u otro para pensar sobre la resiliencia y cómo se define. Esperamos que esto le ayude a encontrar otras fuentes para indicadores a nivel comunitario. Entonces, ¿hay sitios web que alguien quiere compartir? Estos son algunos, no más, que nosotros hemos encontrado, pero hay tantos, tantos disponibles, algunos para familias prósperas. No encontramos tantos. A veces he encontrado que las organizaciones basadas en la comunidad o los colaboradores escolares tienen datos que solo son particulares a ellos. la oficina de educación que tienen datos muy relevantes, pero no sabíamos sobre esto hasta que estuvimos en una junta con ellos y lo encontramos. Pero siempre vale la pena preguntar a su colega cómo están ellos midiendo o recopilando datos a de la población a que ellos prestan servicio y a veces es relevante a lo que estamos haciendo. Muy buen punto. Siempre vale la pena preguntar y esas cosas cambian constantemente. A veces hay cosas que alguien está recolectando y por X causa no está disponible en una base de datos y a veces son nuevas recopilaciones de datos y no sabíamos sobre ellos. Y lo mismo con la Universidad de California. Muchos de los estudiantes de posgrado tienen que hacer recopilaciones de datos dependiendo de cuál es su área de estudio y hemos encontrado información de esa manera. Y todo, todo está disponible para esta RFP y otras. Recuerden que se le pide proporcionar una mezcla de diferentes clases de datos. No se preocupe tanto de exactamente que si todos sean iguales o todos sean perfectos. Todos están informando lo que uno está haciendo. Denise, sigue adelante. Solo quería compartir o preguntar si había alguien más que se está solicitando para educación temprana. Se hicieron, se hizo un estudio sobre cuánto cuidado infantil hay disponible. Hay un estudio del Consejo Estatal, la ciudad de Santa Cruz se ha identificado como un LPC. Quiere decir que hay un desierto de cuidado infantil dentro de la ciudad de Santa Cruz. Yo voy a poner mi correo electrónico en el chat y le puedo mandar información. Si están solicitando, gracias por esa oferta muy generosa y gracias por su espíritu de compartir información más ampliamente con personas que están estudiando lo mismo. Si usted está trabajando en otra área y tiene sugerencias, los puede poner en el chat y los vamos a compartir como parte de los materiales de hoy. También queríamos decir que si usted es el tipo de persona que le gusta trabajar en las hojas de trabajo Excel, el sitio web del censo y el departamento de finanza del estado de California tienen todo tipo de datos demográficas, proyecciones que usted puede estudiar. Puede bajar a cosas que se tratan de nuestro condado, condado, tiene tenemos solo un momento para preguntas o sugerencias y Nicole, a lo mejor me puedes ayudar. No he estado viendo el chat a ver si estoy viendo el chat a ver si hay alguna pregunta. No creo que hay preguntas en el chat y no en el chat. Déjeme rápidamente dar una vista general de citar los datos y vamos a ponernos al día. Citando los datos, las fuentes de los datos, es parte de conseguir todos los puntos que pueda en el modelo ejemplar, dice utiliza y cita una gama amplia de datos comunitarios, historias u otros tipos de información para demostrar a las causas arraigadas de las inequidades, etc. Y en diferentes ensayos o diferentes publicaciones ha tenido que ya conoce esta lista. Tiene que listar absolutamente todo sobre la fuente del autor, el año, el título, el editor, etc, etc. Y si lo está accesando en línea, el todo eso es muy bueno, pero es muy poco probable que tenga lugar extra en algunos de los recuentos de caracteres, quizás sea así. Pero si no, queremos hacerles saber que cuando el espacio está limitado, aún tiene algunas opciones, puede abreviar algo de lo que está abreviando. Pero lo suficiente para que el revisador tenga la idea de dónde vinieron estos datos y su nivel de confianza. Quiero decirles saber que es reciente, que no necesariamente van a fijarse en la fuente, pero si gustaría hacerlo, lo pueden hacer. El glosario dice que la información confiable o fuente información o fuentes de datos cuyos orígenes o fuentes se pueden verificar o producido por una entidad confiable sobre los servicios sociales. Por lo menos trate de incluir lo que está aquí, el autor o quien creó la fuente original de los datos, el año y su título. Y eso lo puede poner en una frase. En 2021, el 33 por ciento de los hogares en el condado tenían ingresos menos de la medida de costo real. Y eso viene de United Ways de California. El año, quien lo creó y el nombre de la medida de datos. No es toda la situación, pero es lo suficiente para hacerles saber a alguien de dónde vino y qué tan reciente es. Y una sola, lo último es de tratar de dar sentido a todos estos datos por los que dijeron, tenemos montones de datos, pero tenemos que dar sentido o los que esperamos que después de esta sesión van a tener mucho después de hundirse en el pozo de datos, unirse, unirse con otros, ya sean colegas, miembros de la mesa directiva, redactores de subvenciones, quien le esté ayudando y ojalá no lo esté haciendo solos. Hola. ¿Puedo decir eso? Es como una situación de acordeón. Uno primero ve los temas más amplios, luego enfocando en los detalles. A lo mejor estas pautas se han comparado a los que tienen. Hablamos antes de regional, estatal, nacional, comparándolo con las tendencias con el tiempo, está mejorando, empeorando. Y por qué disparidades o cambios entre códigos postales, por raza, necesidad, por edad. ¿Qué podría ser? Y por qué está aquí el enfoque hacia la ciudad, hacia la equidad que trata de todo esto? Y por qué esto pueden ser las causas arraigadas de las estructuras históricas que contribuyen? Contribuyen el contexto. Hablamos de eso anteriormente. Algunas de las maneras en que los datos que usted tiene sobre su programa, cómo se puede alinear o diferir de otros puntos de datos. Y no se olviden las fortalezas y los bienes que son parte de la pregunta 5. ¿Cuáles son las cosas que ustedes ven como parte de la ecuación? Que son fortalezas aún dentro de la adversidad y el desafío. Para tratar con eso, le voy a dar la palabra a través de Nicole. Y me disculpo por tomar demasiado tiempo. En la sesión, en sesiones anteriores, hemos mencionado el concepto de enfoque basado en las fortalezas y un recurso del centro de primeros 5. llamando, amplificando nuestras voces, una guía de terminología para defensores, cuidadores, responsables, políticas y familias. Solo está disponible en inglés, pero Gisela va a poner el enlace en el chat y para dar un pequeño recordatorio o repaso de lo que cubrimos en el taller anterior, algunos reconditorios sobre los términos y en nuestros materiales de mercadotecnia y folletos, sitios web. La manera en que marcamos las cosas puede enfatizar ciertos aspectos y cómo funcionan nuestras organizaciones. Estos son los consejos sobre enmarcar enfocado en las fortalezas, empezar con los valores compartidos. En lugar de empezar describiendo el problema, trata de enfatizar un valor común, cierta política o programa, algo que nos importa a todos como apoyar a los familiares o tener buena salud y bienestar y para señalar los sistemas causando el problema que no solo lo está nombrando o hacerlo aparecer que depende de cada individuo hacer las selecciones correctas, pero reconocer que los datos de disparidades entre grupos nos puede decir algo sobre las inequidades que existen y las personas afectadas. Pero si no se nombra también los sistemas y estructuras como el racismo estructurado o la discriminación como contribuidores a esas condiciones, cuenta solo parte de la historia y a medida que está redactando y escribiendo, utilice un enfoque basado en las fortalezas. Eso no quiere decir que está ignorando el problema, pero muchas veces en nuestros mercados de materiales de mercado técnico o solicitudes, nos enfocamos más en los problemas o las necesidades que existen y eso dice hágalo y también enfóquese en las fortalezas que existen en la comunidad y cómo las van a utilizar. Use términos centrados en las personas, que las personas son mucho más que el problema que enfrentan y debemos tratar de definir a las personas, en lugar de decir gente con diabetes, que tienen una condición, es un aspecto de su vida, en lugar de etiquetarlos de diabéticos, queremos describirlos como personas con diabetes. Y finalmente es evitar las evasivas. Sobre todo es aquí donde los límites de caracteres le puede ayudar de llegar al grano y estar bien enfocados con su selección de palabras, no tener demasiadas palabras extras que disminuyen su mensaje, llegar a lo que uno está tratando de comunicar. Estos son los consejos y en el taller nos enfocamos en ciertos ejemplos. Usando en la guía de primeros cinco, queríamos mostrar algunos ejemplos. Si usted quiere fijarse en el material del taller del junio, el 14 de junio, está disponible. Gisela puso el enlace en el chat. Pueden ver el resto de los ejemplos que se muestran aquí. Ok, entonces esto es otro ejemplo y creo que es todo lo que vamos a cubrir el día de hoy. ¿Por qué no podemos ver si hay algunas últimas preguntas antes de empezar la clausura? Vi que Crystal añadió otra sugerencia para una fuente de CalEnviroScreen para la condición de ambientes saludables. Gracias por añadir eso. Tengo curiosidad. ¿Alguien vino la sesión del día de hoy? Ay, no encuentro opciones o datos que yo puedo usar en mi RFP. ¿Alguien llegó aquí sintiéndose así y se te va con por lo menos algunas ideas de posibles fuentes que pueden explorar, que le pueden ser útiles? Melissa dice que sí, dice dice que sí, de nada. Si no hay otras preguntas o comentarios o sugerencias, ¿por qué no pasamos en la clausura un recordatorio de lo que está por venir? Mañana hay un taller específico sobre cómo usar el portal en línea para entrar y presentar y ese será dirigido por el departamento de HCD. Vamos a estar ahí para darles apoyos de Zoom y tenemos otra ronda de horas de oficina el día 2 de julio en que cada sesión se enfoca en una condición de core. Esta vez empezamos la sesión de las 12 del día. Será sobre el aprendizaje de por vida, luego el ambiente saludable, luego la ciudad, las familias prósperas. Si ha empezado su redacción y tiene preguntas y quiere hablar sobre algunos de ellos, es una muy buena oportunidad. Y los últimos dos talleres estructurados, el día 9 de julio, vamos a enfocarnos en preparar el presupuesto y la narrativa. Y el día 12 será como un resumen, algunos de los puntos destacados, si quiere refrescar o si quiere volver a repetir. ¿Cómo hago eso? Ese será el taller del 12 y les animamos otra vez para que se inscriban para sus sesiones de ayuda individual. Inscríbase para su sesión inicial de ayuda técnica entre ahora y el 8 de julio. Y después de eso, vamos a trabajar con las personas que ya están inscritas para la primera sesión para citar su segunda sesión. Y por último, nos gustaría tener sus respuestas sobre sus comentarios sobre la sesión del día de hoy. Van a ver el enlace en el chat o si pueden escanear el código QR y puede responder ya sea en inglés o español. Agradecemos todos los comentarios, nos ayuda a comprender y saber qué funcionó bien y cualquier cosa que podemos hacer para mejorar. Y tomamos muy en cuenta esos comentarios cuando planificamos los próximos talleres. Queremos agradecerles a todos por estar aquí el día de hoy, esperábamos que haya sido útil y les ha dado algunas opciones. A medida que siguen redactando, nos vamos a quedar por unos momentos. Por si acaso alguien quiere decir algo más o preguntar algo más. Gracias.